¡Sigue, Leo! ¡Vale, es un serpento de Leo! ¡Ven bien, muchachos! ¡No, ya, no! ¡600 metros! ¡650! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Estoy jugando bacano! ¡Las chicas desaparecieron de la pantalla! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Respiren! ¡Bajo! ¡No te veo, Ram! ¡Carlo lo que le hace falta es recogerse! ¡Déjame! ¡No se recoja más las piernas! ¡Pulse con las piernas! ¡No va a tener potencia! ¡Ram va a 30 metros! ¡Respiren, Renato! ¡No va a ver! ¡No va a ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien!